Presionarte a besos despacito Cuervo en las paredes de tu laberinto Y hacerle en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro La vista provocar tus gritos No te olvides tu apellido Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can move forever cuando esté contigo Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Si, si, si. No, 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 ni No... No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!